... ...al que Pablo, tú esto lo entiendes muy bien... ...qué bonita música, claro... ...y se ha cogido sus días de baja por paternidad... ...esta madrugada... ...claro, lo que pasa es que yo al día siguiente creo que ya estaba aquí... ...pero Leo Messi ha dicho, merece la ocasión... ...voy a perderme el partido de Málaga para acompañar a mi mujer Antonellán... ...un día tan especial, el nacimiento de su tercer hijo... ...pues le damos la enhorabuena por el nacimiento de Ciro... ...pero es una baja muy importante, esta mañana en Málaga... ...la llegada del FC Barcelona buscaba a la gente a Leo Messi en el aeropuerto... ...y no encontraban bajando esa escalería del avión... ...ni tampoco por la terminal a Leo Messi... ...la gente todavía no sabía que era baja de última hora... ...el que más lo notaba, por cierto, entre a Jerry Mina en la convocatoria... ...la verdad es que raro que no entre Messi y a Jerry Mina... ...el que más lo notaba era Luis Suárez... ...porque siempre van juntos los dos amigos, el uruguayo y el argentino... ...hoy Luis Suárez pues ha estado un poquito más solo... ...daba un poco de pena ver a Luis Suárez tan solo... ...porque siempre van acompañados... ...pero bueno, también se acercó Rakitis... ...otros futbolistas fueron a darle cariño... ...a darle cariño, sí, pobrecillo... ...mira, ese chaval, el pobre, llorando, dice... ...pero no venía Messi, me he quedado sin verle... ...bueno, pues es que Messi estaba aquí... ...estaba en esa clínica donde ha nacido Ciro... ...o Ciro, o Ciro... ...Ciro López, ¿no? ...no, pero Ciro inmóvil, el futbolista de la Lazio... ...y bueno, aquí ha nacido su tercer hijo... ...tres hombres, tres varones, lleva a Leo Messi, hat-trick... ...pues sí, efectivamente... ...bueno, Leo Messi entrenó con normalidad, eh... ...o sea, fíjate, ahí le tienes tan bien... ...con su sonrisa... ...pensando en que podía llegar al partido contra el Málaga... ...pero, a veces ocurren estas cosas... ...y felizmente, todo ha ido muy bien... ...desde ayer, Antonella y Leo Messi... ...tienen un nuevo miembro en la familia. Así de tranquilo en el último entrenamiento... ...nada hacía presagiar la noticia de esta mañana... ...pasadas las 10 y cuarto... ...el Barcelona anuncia la baja por motivos personales de Leo Messi... ...y que Jerry Mina ocupará su lugar en la lista... ...con el nacimiento de su tercer hijo previsto para marzo... ...este vídeo en el Instagram de Antonella... ...anunciaba su nombre hace menos de un mes... ...y las especulaciones no tardan en confirmarse... ...Ciro Messi habría nacido anoche en la clínica... ...donde también lo hicieron sus hermanos... ...y cuando su rival pensaba en cómo evitar que Leo apareciera en el campo... ...lo que intentaremos que aparezca lo menos posible... ...Messi se cae de la convocatoria por primera vez esta temporada... ...salvo en Copa... ...tras ser suplente ante Juventus y Sporting... ...y ante el Español en Liga... ...donde jugó en la segunda parte... ...y después de ser sustituido en Copa con el Celta... ...cuando nació Thiago Messi... ...el 2 de noviembre de 2011... ...jugó al día siguiente ante el Celta... ...con un chupete preparado por si acaso... ...y lo celebró en el siguiente partido con el Celtic... ...Messi, Messi, Messi... ...tras nacer Mateo... ...el 11 de septiembre de 2015... ...fue suplente en el Calderón... ...también al día siguiente... ...y saltó al campo tras el descanso... ...para dedicarle el gol de la victoria a su segundo hijo... ...te amo Genio, Genio, Genio... ...baja por paternidad por primera vez... ...y tras dejar al segundo a 8 puntos... ...Messi no estará en la Rosaleda... ...pero espera celebrar ante el Chelsea... ...la llegada de su tercer hijo... ...Hat-trick, los tres de Leo Messi... ...el primero fue una sensación increíble... ...el segundo lo mismo y seguramente el tercero sea la misma... ...el triplete más importante de su vida... ...ha sido padre y enhorabuena... ...que vaya todo bien... ...el mejor triplete del mundo... ...felicitaciones por los tres niños... ...felicidades por tu hijo y que tengas más... ...felicidades que eres el mejor jugador de la historia del fútbol... ...enhorabuena Messi... ...enhorabuena Messi... ...que felicidades por el tercer hijo... ...Messi, Messi, Messi...